Aunque en marzo se habló por parte de la empresa encargada de que las obras estarían concluidas en 28 días, el panorama en la calle de Los Almendros, en San Isidro del General, es este. Semanas atrás la constructora estacionó una máquina para asfaltar, pero de ahí en adelante el panorama sigue siendo incierto. Es por eso que el tema regresó al Consejo Municipal de Pérez Celedón. Una vez más, los regidores Mirna Muñoz y Antonio Mora pusieron sobre la mesa la interrogante para el alcalde Jeffrey Montoya. De los vecinos calle Los Almendros, que ya es un tema reconocido y súper conocido por nosotros, porque igual el tiempo pasa y las lluvias vienen otra vez y ya lo que está ahí en su momento tirado en la calle quizás se va a descomponer, si no es que ya está malo el trabajo. Y todavía no escuchamos nada de parte de la empresa, entonces no sé qué seguimiento le han dado a ese proyecto, porque de ahí sigue la inquietud de los vecinos. Eternamente está una máquina ahí parada, que ni para atrás ni para adelante. Ellos, lo que ellos están manejando en este momento es que es la municipalidad la que está trazando, porque no ha desembolsado el porcentaje que le corresponde. Entonces me parece oportuno que el señor alcalde aclare cómo está la situación de este barrio, que le ha tocado ver esta situación tan difícil. Con respecto a los cuestionamientos, el alcalde generaleño respondió de forma categórica. El caso de Presvere, a ver, y me da pena decirlo, que una empresa no sirva ni para cobrar, y de igual manera para informarle a doña Mirna, efectivamente desde el día en que tomamos la decisión como comisión, y usted que es parte de la comisión, don Ronnie, los señores de la comunidad dijimos, vamos a hacer el pago respectivo a la empresa Presvere. Desde ese día nos enviaron facturación con una supuesta sesión de pago, porque ellos tienen tantos enredos de que ese pago, esa facturación, esa platica que les vamos a pagar, que corresponde al 40% de las obras, producto del 50% del proyecto, hay que hacérselo a desifín, o sea, a la financiera. Y a estas alturas, y que es la responsabilidad de ellos, no han podido suministrar a la proveeduría municipal la documentación respectiva para hacerles el pago respectivo, que sabemos que se ocupa, que se les pague esa partecita para que ya tiren la carpeta asfáltica. Gracias a Dios que todavía mantienen ahí la pavimentadora, el equipo para poder asfaltar el tramo. Pero lamentablemente, vuelvo a insistir, y a don Marvin Oviedo, y al ingeniero que vino por acá, o no sé qué titulación tiene el muchacho por acá, no sirven ni para cobrar esta empresa, y es lamentable. Mientras tanto los vecinos siguen esperando, con la única esperanza que es una máquina para asfaltar, que por el momento solo quita espacio en la vía.